La pandemia nos ha dejado a todos con una sensación que nunca habíamos experimentado antes de esa forma, globalmente, todos a la vez. Me refiero al miedo, el miedo al virus, el miedo a contagiarnos, el miedo a morir. El miedo es una sensación que nos ha acompañado como seres humanos desde siempre, de hecho es inherente a nuestra condición. Bueno, hay miedos que permanecen y hay miedos que cambian según la época en la que vivamos. Por eso vamos a hacer una serie de programas acerca de la historia del miedo en nuestro país. Este, para comenzar, va a tratar del miedo en el Perú Antiguo. ¿A qué le temían los peruanos de la antigüedad? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Acercarse a cualquier hecho o proceso ocurrido en el Antiguo Perú implica siempre una dificultad. Pero si hablamos de un tema como el miedo, la dificultad crece, debido a que las fuentes con las cuales contamos son muy escasas. Los arqueólogos, incluso para los historiadores, es un terreno un poco gris o pantanoso. Tú sabes, los arqueólogos estamos dedicados al estudio de las culturas antiguas a través de los restos materiales. Y todavía hay cierta reticencia por la disciplina en poder ingresar de alguna manera a entender las emociones del ser humano. Y en ese sentido, cualquier aproximación al miedo en el Perú antiguo y bajo las fuentes y los recursos que tenemos ahora para poderlo entender, es un acercamiento, yo diría, algo indirecto. Sin embargo, siendo algo positivo, creo yo que en algunos casos concretos, tenemos fuentes que nos permiten acercarnos a ciertas actitudes, a ciertas prácticas y costumbres que nos pueden dar visos sobre respuestas ante el miedo. Entender a qué se le tenía miedo en tiempos antiguos puede tornarse una tarea un tanto problemática. No imposible, pero no es tan sencillo como simplemente comparar a qué le tenemos miedo hoy. No es una tarea sencilla. Lo que para hoy nosotros puede parecer atemorizante, no necesariamente tiene que haberlo sido para la gente antigua. Adicionalmente, acercarnos al pasado remoto puede ser una tarea muy difícil para mujeres y hombres contemporáneos con categorías mentales tan distintas de los seres humanos que habitaron el planeta en la antigüedad. Resulta muy complicado desprendernos de nuestro universo mental que llevamos prácticamente adherido a la piel, como si fuera nuestro ADN, para intentar comprender por qué ocurrían las cosas de determinada manera en el pasado. Creo que como todo concepto antropológico, el miedo va cambiando y va mutando. Y en los Andes tenemos una tradición de por lo menos 10.000 años de ocupación humana. Entonces, no podríamos hablar del miedo, sino deberíamos hablar de los miedos que existieron en esta región previa a la llegada de los españoles. No podría hablar de cada uno de ellos, pero podría dar algunas aproximaciones. Cuando empezó la pandemia, nuestro miedo fue enorme porque nos era totalmente desconocida. Así como hoy tememos a lo que desconocemos, los seres humanos del antiguo Perú también sintieron miedo a lo mismo. ¿Y qué es lo desconocido ayer y hoy? Es aquello que no podemos controlar. Los Andes Centrales es una región que tiene una de las actividades geológicas más intensas en el mundo. Somos parte del círculo de fuego y, por lo tanto, terremotos, temblores, tsunamis y otro tipo de catástrofes naturales, como por ejemplo fenómenos El Niño, nevadas fuertes. Todo lo que de alguna manera impacta la vida cotidiana de las personas y que de alguna manera altera su estatus normal de vida, es algo que creo que naturalmente infringe miedo a estos fenómenos. En muchos casos eran considerados como castigos de los dioses. Podríamos citar también el caso del mar. Ojo, temido no tanto por el hecho de, ok, no sé navegar, no sé nadar, porque hemos tenido incas navegantes, Tupac y Fanki, por ejemplo. Pero si es que de acuerdo nos guiamos de la concepción antigua de la gente que, por ejemplo, arrojaba las enfermedades en determinadas ceremonias a los ríos, y estos ríos desembocaban en el mar, quería decir que el mar era una enorme fuente de potencial enfermedad, de potenciales males. Entonces el temor hacia el mar iba más por ese lado. Mamá Jocha no era necesariamente dadivosa con todos, y eso es algo que lo podemos ver en diversas crónicas también. Ojo, no estoy hablando de temor porque no sé navegar, no. Temor por el potencial religioso, místico, mágico que tiene determinado entorno. Según Johanna Burke, profesora de Historia de la Universidad de Londres, el miedo es, de todas las emociones, la más fácil de estimular. Es más fácil hacer sentir a la gente miedo que odio. En general, en el mundo antiguo y moderno, el miedo es siempre lo mismo. Es el instrumento principal del poder. Es gracias al miedo que se instaure el poder. Es gracias al miedo que se mantiene el poder. El miedo es fundamentalmente una sensación de temor frente a lo que va a pasar. Es una aproximación a lo desconocido. La gente, en general, le tiene mucho miedo a lo que no conoce, hasta que lo conoce. Y cuando lo conoce, puede tener determinado tipo de miedos frente a lo que eso que conoce recién pueda responder frente a su vida, a su existencia, a su salud, lo que sea. El miedo es universal en el sentido de que en todas las sociedades del mundo se inició en el momento que alguien necesitaba o requería tener una forma de imponer sobre los otros lo que él quería. El miedo es esencialmente eso. Es el recurso gemelo del poder. El poder nace con el miedo y el miedo se hace con el poder. Esa es una premisa sustantiva. Tanto en el Perú antiguo como en el Perú actual, la gente le tiene miedo a aquello que no conoce y ataca a lo que no conoce con todos los recursos con los que pueda atacar. Trata de evadir el miedo y trata de no fiarse de él. Los dioses que todavía son feroces tienen como principal recurso de obediencia y de temor. Se le impone miedo a la gente a través de muchas cosas. El mito es el principal recurso del miedo y gracias a esto se acude a la existencia de los misterios, a la existencia del oscuro, aquello en lo que uno no puede ver, las cosas. No se muevan, porque volvemos con los feroces dioses Chavín. La cultura Chavín La cultura Chavín, que se desarrolló aproximadamente entre los años 1200 y 200 a.C., se ubicó en el departamento de Amcash. Tuvo el centro de su desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar. Chavín es considerada como el primer gran horizonte cultural de las sociedades del antiguo Perú, porque irradió su cultura, su arte, su religión, a otras culturas contemporáneas a lo largo del territorio. La presencia de Chavín en el escenario andino es ya la culminación de una etapa larguísima de ensayos en torno al miedo, es decir, de las maneras como se va asentando el poder. Chavín es un reflejo del miedo más simple. Es un miedo muchísimo más simple que el miedo que se tenga a Satanás o todos estos mortíferos personajes que vivieron en el siglo XVI. De hecho, son cosas conocidas, pero a las que hay que tener miedo. Los dientes en forma de colmillos que penetrarán en la carne creando dolor. Las uñas, las garras, que rasparán la piel de uno y le harán daño y le harán dolor. No son dolores posibles. Entonces hay una serie de mecanismos a través de los cuales se defienden. Y de ahí surge la defensa del miedo, que es la brujería, en fin, que son todos estos mecanismos que dan origen a lo que nosotros hoy agarramos en bienestar. Y las drogas. De hecho, las drogas son un mecanismo de relajación en donde el miedo se pervierte detrás de las ilusiones. Hoy nosotros interpretamos, ok, veo a grandes colmillos, veo que la comisura de la boca está en determinada posición. Veo en los ojos, Chavin, como bien dices, pupilas fuera de su lugar, cabellos con serpientes. Y lo primero que pienso es en un monstruo y asumo que eso debió darle miedo a esa gente. ¿Por qué tiene que ser así? Estamos trasladando una manera de interpretar las cosas propia, nuestra, a una época en la cual no necesariamente tuvo que ser de ese modo. No, yo sé que hay muchas descripciones para el templo de Chavin, lugar lleno de criaturas monstruosas, fantasmas atemorizantes, dioses malvados, etc. Pero, ¿cuánto de eso está en la propia mente de los argeólogos o de cualquier persona que ve estas cosas Chavin hoy? Lo que esa gente vio en su época es algo a lo cual todavía no nos podemos aproximar de una manera adecuada. Pretender a creer que lo mismo que nos atemoriza a nosotros, les atemorizó a ellos, es algo un poco adecuado. Como dice el arqueólogo Luis Lumbreras, en Chavin de Huántar moraban las divinidades más temidas, más feroces y espeluznantes del mundo precolombino. Se erigían sobre los ojos atemorizados de sus visitantes para mantener sobre ellos un dominio aposentado sobre la base del pánico. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que en la cultura Chavin, por ejemplo, que se convirtió en una cultura pan andina, están las cabezas también, pero la cabeza que está, la única cabeza que está en el muro de Chavin, es una cabeza que te sonríe, no es una cabeza que te infunde miedo, es decir, los ojos, la boca, la nariz, esas existían antes en todas las culturas anteriores a Chavin. Y los Chavin son reconocidos por ser más pacíficos, ¿no? Y porque más bien van a llevar a su dios de las dos varas y van a llevar civilización a través de la agricultura por riego. Y en su dios no aparece una cabeza reducida, como siempre aparecían las imágenes de los dioses anteriores. Entonces, es increíble cómo la guerra, ¿no? Se gana no solamente por las buenas tácticas militares y las armas, sino también por infundir miedo al otro, ¿no? Buscan infundir miedo al otro. Ojo que pensar que porque vemos una comisura hacia arriba está sonriendo. Particularmente, creo que todo eso es parte de un sistema gráfico de comunicación bastante complejo que, bueno, todavía lo estamos estudiando, pero si nos basamos en fuentes etnohistóricas, nuevamente vamos a tener un problema parecido porque ¿quién no transmite la información endohistórica? Un conquistador, un sacerdote, con los propios prejuicios de la época. Para un sacerdote va a decirte, bueno, esas imágenes son demoníacas, son el demonio. Entonces, uno lee esa crónica en el tiempo actual y de inmediato lo que va a decir, bueno, son demoníacos, entonces, ah, son monstruosos, dan miedo. se ha hablado mucho sobre el manejo de los sonidos realizado por parte de la élite Chabén con el propósito de infundir miedo. Hay todo un sistema hidráulico de manejo del agua, incluso, aparentemente, todo bastante bien pensado en una enorme puesta en escena. Pero nuevamente, se hace esto para ocasionar miedo o para provocar un ambiente místico, sacro, en el cual la gente pueda acceder, tal vez, a un plano de percepción distinto al habitual, muy aparte de si se ingiriera algún tipo de bebida psicoactiva o no. En un lugar sin luz, un lugar oscuro, un aullido o un grito puede ser terrorífico. El ruido es una forma de generar miedo muy fuerte. En Chabén hay una prueba impresionante de cómo se llegó a sofisticar el manejo de los recursos técnicos que tenía en ese momento conocidos, como el hecho de formar una especie de megáfono y además saxófono con los edificios. De tal manera que usted se acercaba a un edificio que hablaba, eso a cualquiera le asusta. Usted llega y encuentra que no hay nadie pero que de pronto el edificio comienza a silbar y comienza a cantar y comienza a dar órdenes y etc. Y es fuerte la manera como nosotros hicimos un experimento en el caso de Chabén respecto a esto y los sonidos son sonidos que se pueden oír a decenas de metros cientos de metros y son ruidos pues producidos por nosotros utilizando instrumentos utilizando por ejemplo el pututu que es muy fuerte y toda una serie de instrumentos como las ocarinas y los tambores de modo que si el sonido casi todos los elementos componentes de nuestros sentidos son instrumentados para poder generar miedo el tacto el oído el olfato el gusto que son transmitidos de manera vamos a llamarle silenciosa y no previsible por quienes desean tener el manejo del poder frente a los demás pero si en el caso de chavín puede haber opiniones diversas sobre la idea de miedo que quisieron infundir las élites gobernantes o el estado en su sociedad en el caso de los moche esto cambia allí la mayoría de investigadores concuerdan en que el miedo fue protagonista en la sociedad noche eso sí cuidado con juzgar desde nuestras categorías lo que sucedió hace más de mil años cuando uno ve el escenario que dirían los mochicas por ejemplo es terrible es un escenario en el cual por alguna causa por ejemplo le cortan la piel del rostro la persona le quita la piel de manera que queda con los huesos al aire imagínese el dolor que eso significa es un dolor concreto entonces se sabe que si a uno lo amenazan con eso no va a hacer aquello por lo que lo amenazan para negarse y eso es la llamada justicia que no viene a ser otra cosa que la aplicación del miedo como recurso de poder los moche fueron una sociedad de gran influencia en la costa norte se desarrollaron durante el periodo llamado intermedio temprano en los valles de moche lambayeque chicama y birú y se expandieron por todo el norte en el caso concreto de el miedo en la costa norte y en la población que conocemos y llamamos mochicas esta podría estar vinculado justamente a una ideología política y religiosa que se construye en la costa norte que se estructura conforme la cultura mochica va desarrollándose aproximadamente entre el año 50 y 850 o 900 después de Cristo al volver las ceremonias de sacrificio moche la iconografía moche que podemos encontrarla en distintos formatos es decir en cerámica en arquitectura en metales en textiles no era un mero elemento decorativo sino todo un lenguaje figurativo utilizado para transmitir pasajes rituales del universo moche la ceremonia de los sacrificios por ejemplo está representada en la cerámica pero también en los murales de las pirámides moche y allí podemos distinguir dos tipos de personajes por un lado las élites los guerreros de alto rango y por otro lado los prisioneros aquellos que iban a ser sacrificados y a través de la iconografía que son las representaciones que nos han dejado los mochicas en sus vasijas en los murales de sus templos y en otro tipo de soportes pues entrar al mundo del imaginario ese imaginario que de alguna manera lo reconocemos como aceptado por aquellos que estaban obviamente representando en estos medios una serie de narraciones que las entendemos ahora como relatos míticos existen sobre todo en el arte moche escenas explícitas de tortura escenas explícitas de sacrificio humano y de gente sangrando desde una perspectiva meramente humana y nuevamente aplicando mi visión del siglo XXI yo diría que claro ver todas esas imágenes seguramente generaban miedo pero muchas de estas vasijas han sido exclusivamente hechas para ser enterradas en tumbas y no necesariamente para ser exhibidas pocas de ellas tienen evidencia de que han sido utilizadas en una digamos han estado puestas como un florero en nuestra casa entonces habría que evaluar cuánta gente tuvo acceso a ver estos objetos y si eso era un mecanismo para generar miedo o no entonces creo que más bien las performances y los rituales efectuados en las plazas en los templos de nuestras sociedades prehispánicas posiblemente generaban ese momento en el que seguramente muchas emociones estaban mezcladas creo que hay que ser muy cautos en tratar de entender lo que es el miedo en el pasado lo increíble es que desde hace algunos años gracias a ciertos hallazgos de entierros Moche se han encontrado estos personajes que aparecen en la iconografía es decir ahora está confirmado que dichas escenas rituales efectivamente ocurrieron en la realidad a partir de los entierros descubiertos en la década de los cuarentas en el valle de Birú en la huaca de la cruz fue el primero de los entierros en que se pudo reconocer a un personaje cuyos atuendos funerarios eran muy cercanos a los personajes que veíamos en la iconografía de Mochica y luego en los años 80 con el descubrimiento de las tumbas en Sipán y posteriormente los de la diosa luna o sacerdotisa en San José de Moro el caso de la dama de Cao o el señor de Úcute en todos estos casos pues ha habido una coincidencia o una similitud entre las formas que definen los atributos de los dioses o los seres poderosos y las placas metálicas principalmente los tocados las cuentas los aretes las coxaleras incluso las máscaras faciales poderarias que ayudan a hacer esta conexión con lo cual pues diversos autores ya desde los años 90 empezaron a plantear que aquello que se plasmaba en la narrativa mítica de la cerámica o de los murales pues realmente sucedía es decir había personas que encarnaban esos roles tal vez si no tuviéramos la evidencia material cuerpos la copa del sacrificio con evidencia de sangre en su interior entre otros tal vez estaríamos pensando que lo representado en el mundo moche son mitos son tradiciones hechos de las divinidades pero sabemos que si sucedió en la realidad y esto puede estar indicando entonces un deseo de ocasionar temor en la población lo cierto es que esas ceremonias que ahora sin duda nos parecen ceremonias del horror se realizaban en esas grandes plazas moche frente a una multitud de gente expectante aquellos que llegaban a las grandes plazas o lograban subir a los templos en este sitio que hoy llamamos Huaca de la Luna por ejemplo en el valle de Moche en Trujillo pues se daban con una suerte como tú lo has dicho de espectáculo es un espectáculo casi teatral orquestado por estas élites las cuales tomaban representación de los seres sobrenaturales los poderosos estas entidades que tenían poder y que usualmente están vinculadas con fuerzas de la naturaleza tenemos una diosa luna un dios sol un dios búho criaturas híbridas mitad hombre mitad algún tipo de animal y dentro de este variado panteón encontramos una figura bastante importante que quizás es la figura más importante de la cosmovisión mochica que es lo que algunos llaman Ayapal o este personaje de rasgos ancestrales arrugado como un personaje longevo que además tiene rasgos o características heroicas es el típico personaje con habilidades suprahumanas pero que lo distingue pues la presencia de colmillos de felino en la boca llevar una gran pluma encima de la cabeza una pluma de cóndor y luego algo impresionante en su cintura es una serpiente que él mismo se le ha atado en la cintura y le da cierto poder los sacrificados eran prisioneros y su sacrificio tenía el objetivo de aplacar la ira de los dioses o en otros casos congraciarse con la divinidad por algún bien concedido es un poco difícil verdaderamente acercarte al miedo y poder afirmar qué fue lo que sentían estos hombres jóvenes que ya se habían batido a duelo en enfrentamientos cuerpo a cuerpo en el cual después de luchar en batallas ritualizadas eran capturados eran llevados como prisioneros con zonas al cuello desnudos ya desde ese momento probablemente sabían cuál iba a ser su final en la mayoría de los casos aparentemente era la muerte pero no en todos tenemos varias representaciones escultóricas de personajes que han sido mutilados algo que es interesante y que está cambiando la percepción del sacrificio en la sociedad mochica es que cada vez creo que estamos más abiertos a pensar que verdaderamente los mochicas no buscaban tomar la vida del otro es decir matar al oponente no era el fin último sino era obtener de estos cuerpos capturados ¿no? supliciados justamente aquellas sustancias que tienen una suerte de naturaleza regeneradora ¿no? que son sustancias que crean vida ¿no? y estas son en el caso de cuerpos masculinos pues la sangre y el semen y toda la iconografía moche te lleva justamente a pensar ¿no? que esa era la finalidad era obtener estos líquidos de estos prisioneros las ceremonias de sacrificios humanos moche se realizaban en dos momentos uno al interior de las pirámides en el espacio privado donde se realizaba el sacrificio humano propiamente dicho y otro al exterior de las pirámides frente a toda la multitud reunida las prácticas sacrificiales moche estas ocurren dentro de templos en un espacio muy restringido a las víctimas se les corta la garganta y se les desangra hasta la muerte previamente o posteriormente se les tortura a veces se les revienta la cabeza con un mazo ¿no? y los cuerpos eran abandonados en un sector específico de los templos como en la huaca de la luna y por lo general eran individuos de 15, 17 hasta los 25 a veces 30, 40 años ¿no? y por lo general individuos masculinos adultos ¿no? posiblemente guerreros el sacrificio humano también implica que haya un pedido comunal como respuesta que los sacerdotes de cualquiera de estas religiones encontraban para suplir o rebasar los problemas por una epidemia por una carestía por un terremoto por la explosión de un volcán etcétera etcétera entonces la propuesta era que la propuesta interpretativa era que los dioses estaban enojados y al estar enojados había que calmar su furia ¿y cómo calman su furia? con el sacrificio el cortisol es una hormona que libera el cuerpo como respuesta a situaciones de estrés aunque hay muchas consideraciones a tener en cuenta la arqueología ya le puso el ojo al cortisol y está empezando a utilizarlo para acercarse a lo que pudieron sentir los prisioneros que iban a ser sacrificados uno de los retos y ya se está empezando justamente a investigar es poder medir por ejemplo en los restos óseos o en los restos de cabello ¿no? de aquellos individuos que han sido sacrificados en diferentes culturas precolombinas ¿no? de diferentes épocas la posibilidad de cambios drásticos en el cortisol sabemos que el cortisol varía justamente en momentos de gran depresión o en momentos de mucho miedo pero todavía este tipo de análisis está digamos es muy incipiente ¿no? porque hay muchas variables que entran en juego debemos tener en cuenta también que los sacrificados en estas ceremonias rituales casi siempre estaban bajo los efectos de sustancias alucinógenas volvemos con lo último del programa en la misma zona donde se asentaron los moches es decir en la costa norte del Perú 300 o 400 años después de ellos aparecieron los chimú los chimú también realizaron sacrificios humanos pero diferentes a los moches los moches sacrificaron adultos los chimú niños hace algunos años se descubrió el mayor evento de sacrificios humanos de niños y tuvo lugar en el Perú en tiempos de los chimú muy cerca a las playas de Huanchaco 300 niños y 500 llamas fueron sacrificados con el objetivo con el objetivo de aplacar de tener los efectos del fenómeno del niño si este tema les interesa particularmente de hecho hay un programa que hicimos sobre él y se llama chimú sacrificios humanos los chimú sacrifican niños niños y niñas no en espacios restringidos sino en lugares muy abiertos por lo tanto se presume que era implícito que la gente se congregaba a ver estos eventos como en el medioevo como en la época en el renacimiento que se yo en Europa donde la gente veía como colgaban a alguien y entonces la gente se congregaba y el sistema de sacrificio es diferente no se cortaba la garganta ni se torturaba a la víctima sino directamente se le abría el pecho y posiblemente se le extraía el corazón o se esperaba que la víctima se descompense por el corte por el desangrado etcétera y al mismo tiempo al mismo tiempo el cuerpo era luego delicadamente limpiado era envuelto en unas telas y se les enterraba en una zona muy específica entonces vemos un cambio de moche a chimú y asumimos que es la misma gente sino que pasan algunos siglos entonces hay una transformación en el concepto de cómo ocurre el sacrificio humano y por lo tanto vemos que se vuelve de un acto privado a un acto público se cambia del perfil de guerrero a un perfil de niño si son adultos masculinos asociados a la guerra entonces el sacrificio humano está asociado al conflicto a la guerra al combate mientras que en el caso de Chimú está asociado a niños que pensamos son almas inocentes gente que todavía son miembros de la sociedad que están definiendo su rol dentro del grupo y que por lo tanto de repente el sacrificio humano en Chimú estaba más asociado a generar lazos más fuertes de parentesco a establecer alianzas a través de la muerte de estos niños entre familias no es cierto del estado de Chimú y los Chimú como estado como aparato político pensar hoy que un sacrificio humano masivo de niños podría generar lazos de parentesco o establecer alianzas nos parece inaudito pero nuevamente habría que retroceder más de 500 años para tratar de entenderlo para mi sería muy difícil poder describir si es que por ejemplo la gente sintió miedo cuando vio la ejecución en sacrificios humanos pero sería difícil poder decir si eso causó miedo si causó impresión posiblemente una combinación de varios factores pero si eso causó miedo de un terror que iban a quitar la vida es algo que es difícil de evaluar porque en nuestras sociedades prehispánicas la muerte simplemente era un paso más en un proceso de vida la muerte no significaba el fin sino posiblemente era la continuación o el inicio de un nuevo estadio de una nueva forma de vida si a mi me pararan al frente y lo presenciaron un sacrificio humano posiblemente me voy a morir de miedo pero la pregunta no va tanto si me preocupa a mi sino de cómo le impactaba a un chimú del siglo XV de nuestra era como se conoce los sacrificios humanos también estuvieron muy extendidos en toda la región mesoamericana las sociedades mexicanas los mexicas combatían para capturar futuros sacrificados la idea básica allí en esas sociedades no solamente en ellos en otras sociedades precolombianas la captura es importante porque capturarlos permitía después el sacrificio organizado con las ropas elegidas etc del dios que aceptaba felizmente que en el caso mexica le abriesen el pecho al prisionero y después de haberlo vestido con ropa serenales arrancarlo el corazón entonces el dios estaría complacido entonces de lo alto de la pirámide pues se tiraba el cuerpo y sacrificaba y era comido por la gente no la gente parte del ritual era eso lo interesante es que hay sacrificios humanos se convierte una actividad con una función de preservar la vida de los que no son sacrificados y claro entonces las guerras tienen ese sentido incluso los en México llegaba el asunto de que se pactaba con una sociedad rival de los mexicas para que en lugar de hacer una guerra total grupos seleccionados de guerreros combatiesen y entonces el que perdía se lo sacrificaba se lo comía es interesante porque rasgos de eso existe también en sociedades sanditas en muchas de las fiestas la cada comunidad existe elige a un representante de ella para que con un látigo golpea al rival que no se defiende realmente las piernas desnudas en los tobillos y el otro también y el combate cuando se enciende entra la comunidad hay un árbitro que se para la idea es que no trascienda el combate más allá es interesante en me dijo probablemente que uno mata al otro pero digamos aquí en el momento que nosotros tenemos noticias de estas sanciones la intención no es de que llegue a la muerte en este combate que se ha elegido bueno lo que es natural es que si se cumple con el ritual se espera en este esquema de reciprocidad que el dios cumpla con el pedido que se le hace entonces si el ritual le exige matar 50 personas y se más consigue se matan las 50 personas hay una sensación de alivio en la comunidad que lo hace porque entonces este se ha cumplido el ritual le toca al dios cumplir con el suyo ahora eso no quiere decir que sea automática o no el tema es que los dioses por ser dioses son imprevisibles hay una hay varias este situaciones en las cuales el ritual seguido si no es seguido a la perfección termina por despertar la ira del dios como hemos visto según el arqueólogo Luis Lumbreras muchas de las élites de las sociedades del antiguo Perú utilizaron el miedo para imponer su dominio la diferencia era que culturas como Chavin Moche o Nazca tenían más instrumentos más herramientas más medios propagandísticos por así decirlo para hacerlo lo que pasa es que Nazca y Moche y Chavin tenían recursos a través de los cuales comunicar las cosas que ellos pensaban tenían los Mochicas de una manera muy realista los Chavines de una manera realista pero ostentosa y los Nazcas de una manera muy refinada pero bien dura desde luego los que no tenían recursos gráficos eficientes pues aparentemente son buenos no, no lo eran 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 gentes que el canibalismo existía en el Perú lo hemos tratado de esconder gracias al doctor Tello que se que se no renegaba con la idea de que en el Perú hubo antropofagia pero si la hubo y fuerte intensa incluso en la etapa de Chavin en esa etapa inmediatamente anterior a Chavin la etapa de Caral el canibalismo era generalizado y no era ritual porque comían a la gente se mataban y se los comían de modo que no era nada especial y en toda América los Incas cuando pusieron su estado es que bajaron esto porque en vez de dedicarlos a comerse a los enemigos es de matarlos y comerse las partes sabrosas de los enemigos lo que hacía era esclavizarlos entonces los llanados y amaconas no vienen a hacer otra cosa que los que pudieron haber sido comidos y no lo fueron la pandemia nos dejó a todos la experiencia del miedo tanto personal como colectivamente el miedo a la enfermedad el miedo a contagiarnos de un virus que hoy conocemos poco y que al inicio no conocíamos nada hoy podemos decir que detrás de cada miedo lo que existe es un miedo a la muerte esto nuevamente visto desde nuestro presente leemos muchos textos de fuente en la histórica y lo que encontramos es que la enfermedad obviamente no es concebida como resultado del accionar de un agente patógeno de una infección o de la ingesta de algo no adecuado muchos pueblos amazónicos en la actualidad asumen que las enfermedades son resultado de transgredir una norma de los ancestros de las divinidades estar en falta con ellos y el resultado es la enfermedad por tanto no necesariamente ante esto hay un miedo es asumido como una consecuencia de y se asume la búsqueda del chamán del oficiante que le permita de una manera restablecer ese equilibrio que ha roto con los ancestros y liberarse de la enfermedad no diría que hay un miedo en ese sentido de la misma manera que hacia la muerte dado que se asume que una vez que el cuerpo deja de vivir el ánima por decirlo de algún modo el camaquín la energía que habita el cuerpo permanece vigente en la medida que el cuerpo se conserve de allí la necesidad de momificar fardo funerario entierros suntuosos etcétera entonces más que un miedo veríamos la muerte como un tránsito hacia otro plano de existencia no es algo que encaje con la circunstancia actual no tengo miedo de salir a la calle porque me voy a enfermar de COVID y puedo pasarla muy mal ¿no? en la época el asunto iba muy muy distinto ¿no? supongo que una pandemia como esta hubiera sido interpretada como una gran falta cometida por el pueblo hacia sus ancestros y que debía ser debía tenerse una vuelta al equilibrio ¿no? de alguna manera ofrendas sacrificios obsequios a las divinidades etcétera es muy difícil acercarse realmente a conocer los miedos que tuvieron los antiguos peruanos muchos de ellos evidentemente sumamente distintos a los que tenemos hoy nosotros peruanos del siglo XXI pero lo que sí podemos afirmar es que un miedo que permanece es el miedo a lo desconocido el miedo a lo que no podemos controlar que en resumen es el miedo a la muerte no temamos tanto nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!